Estamos en el escenario de espaldas para cantarnos su mensaje. Música Cuando Cádiz se adormece y la luz desaparece en todita la esquina, cuando las estrellas cantan y la luna se levanta tras su nombre Catalina, cuando el faro cobra vida muere el sol con mil heridas. Desangrándose en la playa, las luciérnagas despiertan y entran por la casa puerta, las luciérnagas despiertan y entran por la casa puerta, las luciérnagas despiertan y entran por la casa puerta, las luciérnagas despiertan y entran por la casa puerta, las luciérnagas despiertan y entran por la casa puerta, que por tu rostro de luz se adivinen. Y las luciérnagas Cádiz recorren poniéndole broche a tu maria divina, y así que guardan el sueño y las noches, las niñas de Catalina, las niñas de Catalina, las niñas de Catalina. Presentación que acabamos de escuchar de las niñas de Catalina, esta comparsa. Y en su segundo año, que ha crecido muchísimo, después de que se estrenaran, debutaran el pasado año con los maleducados, estas niñas de Catalina han crecido exponencialmente en voces y en madurez, preciosa y elegante la presentación que nos acaban de narrar, Catalina, que es esa luna que vemos en el fondo, en el forillo, y estas niñas de Catalina, que son estas particulares luciérnagas, que veíamos brillar sobre todo en el arranque de la presentación, esas alas con luces que hemos visto cuando han empezado, pues de espaldas esta presentación para que apreciáramos esos detalles. Gran luna roja presente en el forillo. Cuando el sol se apaga en las aguas de nuestra caleta, cuando el sol se acuesta vencido por la oscuridad, doy la voz a que las luciérnagas salgan alertas y pegarnos una vuelta encendiendo la ciudad. Cuando el sol se baña en las aguas de nuestra caleta, desde allí salto por las macetas de cada balcón, y mi luz le sirve de estrella a los enamorados, que se besan alumbrando casas puertas del amor, cruzando el barrio siento el milagro del resplandor de Pedro y de Chiano. Por su orilla vuelvo a la viña, buscando el brillo del orgullo capitano. Cádiz de luz, sentinela del castillo de la claridad del sur, paridera del hechizo que se baña en el azul, y es que no hay un paraíso tan bonito como tú. Cádiz de luz, firmamento donde nacen las estrellas y luceros, Cádiz mi amor verdadero, que tendrás tesoro mío, que otra vez vuelvo rendido, pa' decirte que te quiero. Primer paso doble, piropo a Cádiz, al tipo, además. Qué precioso y qué bien suenan las incorporaciones a esta comparsa. Tenemos que decirles que en la punta que habitualmente ocupa su padre, Ramón y de Castro, está su hija, Alba, ahí la vemos en escena, que es una de las incorporaciones de este año. Hombre, su padre Ramón y, bueno, pues el antispasador que fue el más joven, ¿no? y que este año descansa para dedicarse con su antología. ¡Hay que ver! Hay que ver meter en el grupo a estas dos chavalitas, hay que ver por mucho que alguna se pueda enfadar, hay que ver si es que una comparsa bien hecha y escrita, siempre luce más bonita con los hombres nada más. Hay que ver si es que una comparsa bien hecha y que una comparsa bien hecha. Hay que ver meter en el grupo a zapos y avaridad, si su voz es irrian y pitan que barbaridad. Y al tener un tono tan alto y tan exigente Suena raro y repelente, ni eso copla ni eso nada Escucha, primo, lo que te digo Yo también llevo esto en el alma El mar latiendo por los oídos Y acá vivimos recorriendo mi garganta Y la verdad, que esto suena muy bonito Con las voces, con pensar Mientras juego con el ritmo y con el tardación Aprendiendo desde niña con vivir en igualdad Y la verdad, que el concurso de los grandes A la voz de la costera sigue poniendo barrera Ojalá que los mayores aprendieran los valores que se ven en la cantera En pie para aplaudir esta letra a la igualdad Y que necesario ese mensaje Ojalá el ejemplo de estas juveniles e infantiles Jale hondo también en adultos Y es curioso la reivindicación que le han hecho Con lo que se dice para que no se haga Es decir, que si las voces suenan estridentes Y han aportado la solución Compensarla Es cuestión de educación musical, no de otra cosa Y de llevarlo como lo llevan con naturalidad La reivindicación a los mayores también Desde esta agrupación Que antes, ¿te acuerdas cuando se llamaban grupos mixtos? Como si hubiera, ¿no? Bueno, sí, lo recuerdo, pero no me quiero acordar Claro, claro, por eso ¿Lo llevan naturalizado? Compiten en una sola modalidad Aquí no hay femenino, ni masculino, ni nixto Compiten en igualdad de condiciones Y nos demuestran además que lo hacen así de bien Como acabamos de escuchar a estas niñas de Catalina Enhorabuena a la empresa y a José Luis Sampaña Ese diálogo, ¿no? Entre ellos y ellas Yo no sé Si siendo tan joven me pega esta letra Yo no sé Si habrá quien se ofenda Y no llegue a entender Que le dé Un sitio en mi coca De forma sincera Recordando a mi manera Al coplero que se fue Yo no sé Yo no sé Si siendo tan joven me pega esta letra Aunque solo persiga y pretenda poder conseguir Darle honor A aquel comparsita y archirigutero Que en los brazos de febrero le asesciaron a dormir Pero al cantarle a esos dos grandes Ni se me pasan ni se me olvida Ni se me pasan ni se me olvida Que el homenaje le llega tarde Porque un tributo es mejor rendirlo en vida Ay, carnaval Cuántas veces le cantamos al coplero que se va A esos genios gaditanos que nos dieron su compás Aunque no nos acordamos de todo el mundo por igual Ay, carnaval Gloria siempre pa' aguantarlo Pa' Manuel y su virigay Pero pa' que lo sepáis Hoy la voz de este chiquillo Suena por Pedro Escurrillo Y por el pepón de Caín Qué precioso remate Para unir en el recuerdo también Cuádruple homenaje Y reivindicativo también Diciendo que sí Que Juan Carlos, Manolito Santander Recordados y serán recordados Pero que también este año Se han perdido otras voces antológicas Del carnaval de Cádiz Como la de Catalán Y también la del pepón de Cádiz Qué preciosa comparsa Qué bonita tarde La que estamos disfrutando Y qué ganas había De carnaval y de cantera Intensísima jornada La que estamos viviendo en el arranque En Onda Cádiz Televisión En Onda Cádiz Radio En el streaming de YouTube En nuestro streaming En el Ocadiz Digital también Y en todas las herramientas a nuestro alcance Para vivir de forma intensa Con emoción Este estreno Con los autores Con los autores Hablamos el primer día A ver señores Vamos a dejarnos de tontería Que queremos llevar un buen tipo Este febrero Y yo creo que han conseguido Que este puntero Es un tipo con mucho arte Y muy bonito Y que hasta el pantalón Que es chula claridad Más antigua que ninguna Si en la agua de tu mar Se refleja ya la luna Es normal Es normal que te encantó Es normal que te encantó Del detello de tus ojos Y que al verte me derrida Gaby Que la luz más bonita Que la luz más bonita Ay, oh, mi Santa Madre Mi Santa Madre en Halloween todos los años Quiere probarse todos los disfraces que fue comprando Se disfraza con gran destreza de zumbi loco De la momia de vampireza y de hombre loco Esa cosa la hace siempre por darse el gusto Y por ver cuál de los que viene me da más uso No me asusto, viendo de la muerte Ni de dragón, ni de extraterrestre Tampoco la temo, si viste de brujilla Pero me cago de miedo si viene a él con las zapatillas Si eres tú la claridad más antigua que ninguna Si en la agua de tu mar se refleja la luna Es normal que tengan todos Desde el sello de tus ojos y que al verte me derrita Gaby, qué luna más bonita Gaby, qué luna más bonita Preciosa comparsa y me hace mucha gracia ver Data en la pata del escenario Aquí desde este palco a los autores, a Nene Cheza, a José Luis Sampaña Que este año descansan de adultos Se han centrado en esta comparsa Pero que lucen unos nervios como si fuera también, yo creo que peor O peor, porque no están Muchísimos nervios, pero pueden estar tranquilos Y la responsabilidad que supone poner una agrupación entera en el escenario Segundo año que llegan, segundo año participando, juveniles Pero está resultando de gran categoría, así que tranquilidad Hay tres componentes, bueno, después les contamos Cuando la luna gobierna la ciudad dormida y quieta Y las caballas se acuestan mientras duerme la coñeta Cuando los cangrejos moros bañan sus sueños de azul Vuelo mirando el tesoro, vuelo mirando el tesoro Que se alumbra con mi luz Y desde arriba te veo una playa bendita Y voy velando los sueños, los sueños de la tacita Y así me paso la vía recorriendo también todo Hasta que se enciende el día Hasta que se enciende el día Con la plata de tu sol ¡Ay, lérelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele quema tus miedos, alas abre tu ala, en la orilla larga de la sonrisa, noche de San Juan con los sueños llenos, es donde el dolor se vuelve ceniza, que suelga lo malo y que entre lo bueno, la luna más corta del año se moja los pies como siempre ha sido, y te purifica con ese baño, pa' que tu deseo quede incumplido, alas abre tu ala, miedo quema tu miedo, llama noche de llama, fuego noche de fuego. El pelo de todas las noches, las más bonitas y despiertas, son las que vuelo sin norte, rondando tu casa puerta, mi refrandor se estremece, en tu rosario de estrellas, solo por ver si aparece la mariposa más bella, ya sé que tú te mereces, riqueza, lujo y altares, y solo puedo ofrecerte, canciones de carnavales, pero le caso a Chiseto, que su poesía desgarra, con los acordes eternos, chiquilla que no te enteras, que sin tu ala me muero, que nadie habrá quien te quiera, así como yo te quiero. Ay mariposa de siempre, mi sol, mi luna y mi sur, la que me tuvo en su vientre. que me alumbró con su luz. Antes de que el último destello de las pieles de la luna, caiga bordeando el horizonte, a dejarle paso al sol, antes de que el sueño de mi pueblo se despegue de su cuna, quiero recordar aquella noche de locura y de canción. Noche en un banquito en la Alameda, con la copla más bendita, noche de berrio, de janeiro, de verano y de temán, noche que pasábamos en vela, con finales infinitas, noche con el pueblo latiendo cañera y libertad, noche ensayando con mi gente en nuestra casa de Loreto, noche recordando al compañero que no ha podido salir, noche con el sueño intermitente comidito por los nervios, noche repasando lo que quiero que guardaba para ti, para ti. Noche desde el pelo que soñaba, que se levantaban tus cortinas, y que por tu alma se colaban las niñas, las niñas, las niñas, las niñas de Catalina, las niñas de Catalina. ¡Aplausos! 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 tercera agrupación ya en esta primera función de semifinal de juveniles, una comparsa que afronta su segundo año en juveniles, el año pasado debutaron con los maleducados y sin embargo han dado, bueno ya nos gustaron el año pasado pero lo cierto es que este año han dado un salto gigante con importantes incorporaciones y con bajas también una comparsa porque bueno pues debido a la normativa, los cambios que se han producido en el reglamento por el tema de los límites de edad, hay varios componentes que se han quedado bueno pues sin poder salir, sin poder repetir en su comparsa este año para estas niñas de Catalina, enhorabuena de verdad, sus autores nos ha encantado ver a ambos, a tanto Zampaña como a Nene Cheza, ahí muy cerquita del escenario que casi casi a última hora se metían por los nervios de ver cómo estaba saliendo todo, la verdad de maravilla, sobre todo sucede eso, bueno pues con dos autores que este año se centran en la cantera y que...